acá en la nueva plaza y agavita aquí como en cancún es más se habla más inglés se mueve más el dólar hasta le dan cambio ven en dólares que valen como hasta el taxista me viene manejando 40 50 pesos cuánto te cobró nada me quedo debiendo no a ver cuánto te dieron te regreso 52 dólares nos cobró 10 pesos pensó que era de 200 y pico típico la vida de la cara de la gente y vamos a llamar sin épolis obviamente está bien vacío porque es miércoles y después de ver la isla porque ya eso es nuestro vicio ya no vamos a hacer nada sin que primero o antes que no se puede porque llega bien llega como seis y media empieza a leer las siete y media o después y aparte para acabar la ya la isla ya se extendió hasta las 10 10 10 de la noche vamos bien pues le están metiendo más capítulos y luego qué vas a hacer estás a dar de golpes yo creo por qué no te dije nada y viste media hora a ver qué tal estaba que ahorita ya vino aquí pero nada más pasaste en directo es que te metiste por el estacionamiento no viene a eso no me no traste ni por aquí ni nada obviamente que sube y pero te dije que a mis amigas las de aquí yo no traía tanto ellas y cuando llegaron ya está está a ver qué show ¿Ya extrañamos nuestras idas al cine, hermosa? Sí, la verdad, sí. O sea, yo sí vine a ver eso con unas amigas de acá, de Catrún. Y venía aquí, justamente aquí conocido. O sea, ya había venido a este. Pero pues sí, ya. Porque ya era como costumbre, ¿no? Andar yendo al cine. Y yo como la perro solo en mi cuarto. Pero te voy a decir. En calidad SD. No quiso, no quiso. Porque pudo haber ido con... ¿Y con quién? Si me dijo que no. ¿Y le da miedo? O sea, yo solo no voy a ir, ¿no? Pero es que no le gusta. ¿Y con quién? Nada mancha. Es capaz de meterme la mano. Oye. Le mete la mano a todo. ¿En serio no te digo que no le gusta el cine? No le gusta. ¿El cine? Sí, no le gusta el cine. Si ni ven ni películas. Lo único que ves es que es bien y todo eso. ¿A poco? Ah, eso no me... ¿Eso? Muy mal. Todo me caía bien. ¿Te gusta? Yo no sé ustedes, pero a mí... No lo odio, pero se me hace muy triste. Muy de forever al ir solo al cine. A mí también no me gusta. ¿Tú irías solo? No, nunca he ido sola y creo que nunca voy a ir sola. A mí también eso no me gusta. Obviamente por eso no iba a haber por mucho. A mí la verdad me gustó, aunque la vi, te digo que en calidad de SD y todo ahí pixeleada, pero se escuchaba bien y todo eso. No se me hubiera acabado. Está por eso bien pesada. Y obviamente que la están pidiendo más a mí porque me veo más joven que ella. ¿Piensan que estoy con una cugar cada vez que ando con ella? Eso tú todas las noches te vienes para acuérdame. Gavita hermosa, ¿sabes qué? Mucha gente piensa a veces que está más grande. No, 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 no. A veces te has dicho lo contrario, que me veo más chica. Pero eso no lo dices y eso no lo dices. No, también, o sea, ha habido de todo. O sea, la verdad es que ni siquiera me han ganado más. O sea, incluso, según yo, a mí me han dicho más veces que me veo más chica que tú. Típico, cada quien se acuerda de los de... Exactamente. A quien le ha tocado más veces. Típico, hermosa. ¿A dónde vas a ir? Al baño. Esto es lo que me vamos a meter. Unos frappés y una baguette. Ahora no es extrañada porque ya lamentablemente ya mañana me voy a ir otra vez. Entonces, para aprovechar un tiempito con mi gavita hermosa. La verdad es así de cómodo. Está horrible, 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 horrible. ¿Qué pasó? O sea, no le entendí nada a la película, nada. O sea, súper larga y llegó un punto en el que me estaba durmiendo. O sea, está horrible. De por cierto, ya está toda la actitud, ¿no? Y ya luego con la película. La verdad sí estuvo muy rara. ¿Viste? O sea, estuvo muy rara. Lo único que tenía es que... Yo, por ejemplo, a mí me tenía como que por qué estaban pasando las cosas y queraba ver el final. Pero ya cuando vi el final, te quedé igual o peor. Ese es el problema. Que no tenía como nada el final. O sea, estaba en la grava. O sea, fue horrible, la verdad. Sí, fue horrible. Ese es el problema. Salen muy buenos actores. Eso es lo que tenía la película. Sale un español que de verdad no me encanta. Otra chava que para mí no se me hace muy guapa. Pero para todos... Uy, sí, está hermosa. ¿Este es el problema? Eh, es un... Es un moreno. O sea, no cuenta. Este... ¿Cómo se llamó? Estaba Gatubela. Gatubela era la... La que era la buena, pero también el otro señor que también era conocido. Pero pues la recomiendo ampliamente al 100. Nunca en la vida voy a recomendar algo así. O sea, no. Es la primera vez. Y ando acá en el DF. Terminé que mover para Irma de Ciudad Oluca. Y ya se había grabado que estuve a nada de... De checar que se quedara gente. Pues ahorita, no sé si vayan a volver a abrir. Pero ya abrí, ya cerró donde está. Esa puerta. Y por lo que dijeron, había dos personas que podían venir a poder llegar. Salas de las 3, por ejemplo, faltan como 10 minutos. Pero ya cerró donde está. Entonces, yo creo que si llegan. Ya valió. Vamos a ver si llegan. A ver si corren y se alocan y todo. Pero si no, ya fueron. Lo que es que creo que sí estaba el equipaje ahí adentro. Entonces, yo creo que ya valió. Nunca me había tocado. Y ahorita estoy cargando mi teléfono. Porque me quedé sin pila para estarle monitoreando a Gavita donde anda. Entonces, lo voy a checar. Si es cierto, les grabo. Pero anda acá en Santa Fe. Donde están los edificios enormes, grandes. Para que pasen por mí para irme ya a Toluca. Y no sé si le voy a calcular. Pero algo curioso de aquí. Es que ahí. En esta. En la torre de la Porsche. Que está ahí. Ahora se le limpio. Voy a salir medio sucia. Ahí en esta torre. La bajó Gavita. Y eso fue al principio cuando estábamos empezando. Antes ideal. Todavía no existían exados. Pero sí. Yo venía. Y luego venía aquí. A jugarla. En esta torre de la Porsche. La bajó. La bajó muy poquito, la verdad. Pero sí estaba bien lejos. Ya sé que ya estábamos en el DF. Pero aún así estaba bien lejos. Venir hasta acá. ¿Se imaginan desde el estado donde vivíamos antes? Cada quien. Unas tres o cuatro horas. Pero sí. Ahí. En ese que está ahí. ¿Qué parece ahí? La granota. Le va a dar un zoom ahí. Porsche. Ahí. Ahí trabajó un ratito Gavita. Y aquí hay un buen edificios bien grandotes. Eso es lo que tiene Santa Fe. Santa Fe tiene muchos corporativos. Y a la vez también. Este. Mucha gente. Pero también se le conocen dos caras de Santa Fe. Una. Que es del lugar como de aquí. Que es como más nice. Como más fresa. Hay mucho dinero la verdad. Hay mucho extranjero por acá. Y la mitad del otro lado de Santa Fe está muy pobre. De hecho a ver si está que regrese. Que ya vayan al carro. Les grabo un poquito. Y creo que ya he grabado. Donde se ve la parte así como medio pobre. No tanto pobre. Pero pues no se ve igual que aquí. Obviamente sí se ve como una división de niveles muy grande. Pero sí. Hay otra cosa. Aquí hace un buen de frío. Yo tengo bermuda. Y sin calcetos. Porque como vengo de Cancún. Entonces no me voy a venir todo tapado. Y luego me voy a estar muy en el calor. ¡Suscríbete al canal!